Hoy, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, continuamos con la operación Taita en Paita Piura, que busca brindar protección a la población más vulnerable al COVID-19, personas mayores a 65 años o con alguna comorbilidad mediante pruebas de descarte, tratamientos médicos y entrega de víveres para los que resulten positivos. Te esperamos en la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, institución educativa modelo Juan Pablo II, institución educativa Eliseo Bernal y el Coliseo Municipal de Paita, porque en este buque nadie se rinde.